Mientras millones de estudiantes continúan en cuarentena y las escuelas públicas y privadas se volcaron a clases virtuales, educadores en distintas partes del mundo continúan aprendiendo y enfrentando retos. Normalmente nosotros tenemos un currículum que las terapeutas siguen con las maestras para enseñar todas las necesidades académicas de acuerdo al grado. Estamos tratando de seguir este mismo currículum, pero nos es difícil porque no tenemos acceso a los estudiantes todo el día. Lourdes Corrales es patóloga y terapista de lenguaje, especializada en autismo. Indica que ha tenido que adaptar su metodología para que los estudiantes cuyos padres no tienen tiempo o las herramientas tecnológicas puedan continuar la educación en casa. Mis estudiantes no tienen la capacidad de atención suficiente para estar conectados en la red por el tiempo suficiente que yo necesito para proveer la terapia. Según un informe de la prensa asociada de 2019, el 17% de los estudiantes no tienen un ordenador en casa y un 18% no tiene internet en Estados Unidos. Ahora que usted está educando desde casa, ¿qué importancia tiene la educación en línea? ¿Qué piensa usted al respecto de eso? No es el futuro, es el presente, porque ya la educación en línea está por todas partes y en las áreas científico-técnicas yo creo que aún más que en otras áreas. Muchos expertos en Estados Unidos temen que la crisis por coronavirus termine acentuando más la ya existente inequidad educativa en el país y haciendo aún más difícil para aquellos estudiantes de bajos recursos aprender en comparación a sus compañeros con más recursos económicos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.